Hoy el presidente Trump se jató hoy en Twitter de haber suspendido otra regla de la era Obama que promovía el acceso equitativo a las viviendas. El presidente se dirigió a los residentes de barrios suburbanos para decirles que, gracias a él, ya no serían molestados o afectados financieramente por la construcción de viviendas para personas pobres en sus vecindarios. También dijo que sus casas seguirán subiendo de precio porque la criminalidad iría hacia abajo. Activistas y otros usuarios en las redes han calificado este mensaje como racista.